bienvenido a sus canales rodríguez family como de costumbre o domingo queremos dar una vuelta apurada queremos un restaurante mexicano llama lola lola está ubicado en opaca y ese como ven que estoy solo no crean que me voy solo sino que nos llevamos la tía el esposo y la señora viene en su agua detrás que están esperando la tía mía pero la señora viene en su guapo yo vine en este la mía para montarlo a los tíos mío acá y la señora viene con la niña en la guagua de ella está porque no caemos todos en un solo vehículo mira que ella está allá atrás como pueden observar allá está parqueada la señora pueden observar ahí está parqueada bueno señores acá hemos llegado a pueden ver este restaurante está frente al agua y qué bonita y estamos los demás ropa lo dirían así que todo el abrigo está bueno aquí no está frío no está frío no hace mucha risa vamos para adentro aquí la flora que trae una foto qué bonita qué bonita qué bonita mira qué bonita de ella te muerdes que te muerdes vamos a entrar vamos a entrar al baño acá estamos con el menú pero quítate de bobo porque tú vas a comer papas fritas señora un mojito con tacos que te pediste un saludo a ceja que se quedó porque está trabajando visitando la zona y ayude que se quedó también mira que bonito que es un mojito está buena la piña colada gracias y tú te vas a comer esa papa te vas a comer esa papa te vas a comer esa papa Diana y tú vas a tapar está para la etapa está para los está lindo a ese año que no se lo come tanto no se come sí sí cómase la cuchara o taco mira que bonito ya estamos a comer es mucho me gusta la señora si quieres que chupan está la señora Diana como está todo Diana está bien está bien rico este restaurante se llama Lola siempre está hablando mexicano yo iba a decir dominicano yo mexicano está bien rica la comida está bien buena está bien frío esta es la niña ahí está la sal esta es la sal eso y quiere picante ¿cuál picante quiere? ¿quiere de este? ¿o de este? no ¿no quiere picante? no bueno podemos preparar lo mismo entonces vamos a echarle el limón esto es que nini piña colada dame piña colada si a la nini no le gusta no le gusta no le gusta a la nini no le gusta bueno señores ya terminé de comer miren como lo dejamos miren como dejamos el plato miren la nini ya la nini está comiendo diana como mami casi nos vamos casi nos vamos tu compañero quiere venir para acá en tu cumpleaños caramba pero tiene que esperar al año que viene para poder venir ¿verdad que sí? ah y ah y 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 ya miren qué bonito este lugar miren está aquí a la orilla del lago ya puede ver un yate cruzando miren qué bonito este lugar miren qué bonito este lugar vamos desfilando voy a buscar el carro que está allá voy a quedar el ticket para llevar el parking para que busque el carro ahí va la señora la niña cuidado si se caen en el agua seguimos bonito lugar cuando volvemos a mí me gusta ven dice aquí a la cámara dice a la gente que ven acá comer que estuvo buena la comida muy buena la comida muy buenos los miseros buen trato la música la música muy buena muy agradable todo pero mira ya también allá también se puede sentar a tomar un trago también ya se pueden sentar a tomar un trago también si ese es el puerto para dejar los barcos los barcos es como se ven allá los árboles botando allá los colores de la hoja los colores los colores de la hoja o la tienda es como los barcos con la tienda como no son de solo son de solo aaaah eso esta bonito para un casamiento ¿como? está bonito para un casamiento para casarse, mire el pato mire un pato Riana el papuá el papuá ¿qué es eso Riana? un papuá loco el papuá loco no, no, no un patito no va a pegarme aquí está el patito que bonito ya la que estábamos allá arriba en esa zona allá arriba está frío un poquito acá van a sentar vamos a tirarle fotos ¿qué hacemos? ¿nos vamos? seguimos paseando vamos a ver si buscamos si buscamos el vehículo si, ya nos vamos aquí está ya venimos temprano nos venimos hace como dos horas ese es el parking que va a buscar el vehículo esperámoslo aquí que lo traje ahora aquí estamos en el lago el lago es inmenso grande ya veo uno ya en jet ski como está la brisa y el frío ahí está navegando ya se ve en este lago por acá sale un canal recoge todo el lado izquierdo del acá del pueblo de Jopaca vamos a ir para allá para verlo más de cerca lavarte la mano no mami está fría el agua está bien fría pero no está fría si, está fría ya vemos a la niña que va a lavarse la mano se le va a lavarse la mano que danie va de acá que sale acá en el canal el frío de aquí del lago puede ver allá el muro del otro lado del muro ya le pusiste el abrigo eh la niña pero no se le abrigo allá está un poco frío hace mucha brisa es como una especie de llave de paso cuando la pueden cerrar controlar el agua acá es grande es inmensa wow es bien grande aquí se puede se puede observar el muro aquí está donde está la compuerta para para salir el agua ahí se puede observar ya de aquí nace ese canal y ese espacio no sé cuánto pueblo para allá abajo ¿qué fue Adriana? eh mira esto se cae con el puente es un puente el puente no mames el muro el muro mira qué bonito mira cómo pasa el agua ¿estás viendo? Nini ¿quiere bajar? Nini baja ¿Nini baja? baja baja ya se fue la brisa ya ya no hay brisa porque se da mucha brisa ahorita no está besito qué bonito hoy pasamos un día excelente comimos en familia anduvimos conocimos y disfrutamos bien así que gracias por suscribirse siganmelo en el canal denle me gusta compártelo Nini Nini ¿dónde te lo despediste? de las chicas de los chicos ¿cómo te lo voy a decir? adiós chicas hasta luego